Yo quiero tu love, por tu amor Alquilados en la casa, dime que pasa Me tiene hipnotizado, belleza como tú no se da Ni tu hermosura nena, ni tu forma de caminar Y yo te quiero llevar a donde nadie nos pueda encontrar Ni en el cielo ni en el mar encontrarás a alguien que te sepa amar No, 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 no Cada vez que me miras, siento que se me alimenta la vida Una sola ruta coge la brisa Y es por tu pelo que se riza, que se anula, que me hechizo Cada vez que me miras, siento que se altera el sistema Suento la barriga donde tengo la cabeza Damos una sola razón para creer que esto no es amor Esto no es amor Nada es mejor Si tengo tu cariño Dime lo que es, tú lo sabes girl Si yo no te tengo, yo me ponía en la caser Tu mirada, tu sonrisa, me tiene en rueda O tus ojos, que me hechizan, que me dicen que tú mien Que tú quieres de mí Y yo quiero de ti Yo necesito ver porque ya perdí la fe Solo dame una razón para creer Yo quiero tu amor Eh, 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 por tu amor Eh, 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 alquilado baby No es solo que te quiero, es que por ti yo muero Eres lo más grande de mi vida Lo primero y yo me pongo a tenerla Si te empiezas a acercar, soy adicto a tu piel y a tu forma de andar Y yo sigo te hablando Tantantantamudeando Me pellizco pa' saber si estoy soñando Si siento que no hay forma para hacerte comprender Solo dame una razón para creer Si esto no es amor Nada es mejor Si tengo tu calor Si esto no es amor No sé que lo es Díselo, díselo Cada vez que me miras, siento que se me alimenta la vida Una sola ruta coge la brisa Y es por tu pelo que hace risa, que se ondula, que me hechiza Cada vez que me miras, siento que se altera el sistema Me asunto la barriga donde tengo la cabeza Dame una sola razón para creer que esto no es amor Si esto no es amor Nada es mejor Si tengo tu calor Si esto no es amor Si esto no es amor No sé que lo es Chabra verá Chabra verá Chabra verá Chabra verá Money, money, mucho pili Alquilados.com Con K No, 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 no Yo soy Barbie Alquilado Dime lo que pasa Estamos en la playa, mi mamá DJ Pex De Pereira, San Andrés 440 Studio Pipe Flowers Votex DJ Mav Mr. Pumps Music Letra Loca Colombo Records, baby Letra Loca Estamos rompiendo, money Alquilados, cura, playa y The Businessman